Mucho cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre, dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simples. Para que conozcan todos y cada uno de los detalles, también les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y hagan clic en la campanita para estar notificados de nuestro contenido. Muere actor de La Casa de Papel a sus 52 años, actor español quien entre otros trabajos encarnó a Paco en La Casa de Papel. La Casa de Papel se transformó en una serie mundialmente conocida desde su emisión desde Netflix. Luego de que sus primeras dos temporadas desembarcaran en la televisión española y pasaran con un éxito moderado sin hacer demasiado ruido, la plataforma de streaming decidió hacerse con la producción y los resultados están a la vista. El éxito descomunal que tuvo la colocó como líder de las series en español y desencadenó la continuidad de la historia y la producción de nuevas temporadas debido a la elevada demanda. Actualmente, Los Fanáticos están a la espera de la quinta temporada que culminará con la historia de La Casa de Papel. Estará dividida en dos partes, de las cuales la primera se estrenará en septiembre y la restante en diciembre. Esta popularidad se trasladó por supuesto a los actores del elenco, mientras que algunos ya tenían reconocimiento por otros trabajos. Muchos saltaron a la fama mundial a partir de La Casa de Papel. Tristemente, hoy la serie fue la noticia por el fallecimiento de uno de los actores que formaron parte de las primeras temporadas, Oscar Sánchez Zafra, falleció a los 52 años. El fallecimiento del actor fue comunicado por distintos organismos españoles del rubro donde Zafra tuvo una vasta trayectoria. El actor personificó al personaje de Paco, padre de Río, que apareció en las primeras temporadas. A Paco se lo pudo ver junto a la madre del atracador, cuando se difunde un video de ambos pidiéndole a su hijo que abandone el asalto y se entregue. Más allá de este papel, Zafra había tenido participación en varias ficciones españolas de televisión y también del cine. Concretamente, en series populares de Netflix, había tenido lugar en la reconocida Chicas del Cable. El actor se mantenía activo, al punto que su último trabajo fue en una película y tiene fecha de estreno para el 2022. Aún los medios no confirman las causas de su muerte. Paz en su tumba. Informo para ustedes, Andrea Muñoz. Y si te gustó este video, regálanos un like. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. ¡Suscríbete en el botón que ves en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias!